Gente que tal, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy no me encuentro solo, estoy nuevamente con Con la espesa, la odiosa Estamos aquí con Isa, Isa que tal, como estas? Vivo, como estas? Cuéntale a la gente donde nos encontramos La avenida Angamos, la cuadra 20, aquí cerquita de la avenida principal, Angamos con principal para que te ubiques Cuéntale más o menos Isa, que es lo que vamos a hacer el día de hoy Es un video gastronómico, pero en que lugar, donde nos encontramos? Nos hemos venido al chifa del Cristian Domínguez, pues aquí a tu Sunwalk, Push on Food Para probar, a ver que tal esta su chifita, no? Claro, el chifa de Cristian Domínguez, vamos a probar, atrás de nosotros esta, que tal están los platazos Y verdaderamente vale la pena pagar, es tan rico, porque he visto muchas promociones Ahí he visto en TikTok, en varias redes he visto, vamos a probar nosotros Vamos a ver Vamos Acá tenemos la carta, que es lo que vamos a pedir Isa? Vamos a pedir lo que nos han recomendado, que es este combo Feng Fu Y además que, bueno, está en promoción de lunes y martes, pero bueno, hoy ya vamos a pagar la tarifa normal nomás De 43 soles 43 soles Bien, así que vamos a esperar que nos preparen y vamos a ver si está rico o no está rico Está rico o no está rico, y está contundente sobre todo Eso, hay que esperar Acá nos trajeron las cremitas Esto es ají, esto es tamarindo Tamarindo Y es que no sé amigo, ¿qué es? A ver, prueba Mermelada parece Vas a probar Vamos a probar Isa, a ver Ají color parece Ají panca Media agridulce, ¿verdad? Salsita Sí Ahorita le preguntamos qué es Ahorita le preguntamos Mientras, nos han traído también, en el combo viene incluido esto, ¿verdad? Sí La gaseosa Ahí está, la marca no, porque no nos está patrocinando No nos está oficio Vamos a brindar con gaseosa Salud Con gaseosa nomás Gaseosita nada más ya La gente del video anterior ha dicho La quieres emborrachar Isa está sin lentes Está preocupada, ¿por qué está preocupada? Porque después me van a criticar, amigo, mis ojeras, mis ojeras Le he grabado descuidad sin lentes No, bueno, ella salió sin lentes, no sé por qué ¿Qué pasó, verdad? ¿Tú lentes? Calos tengo, calos tengo ¿Te olvidaste? Se olvidaba, bueno Aquí nos trajeron nuestra entradita La verdad que no me pude contener, no me pude aguantar El uvantán con su camarindo Yo les voy a pasar el detrás de cámara de ese video Está buenazo La salsa de tamarindo Con su guantán frito Miren, espectacular Esta es la entrada Está rico Ya lo he dicho Y vamos a decir a Isa Que nos diga el nombre Porque Isa Tú eres una experta Conocedora del tema A ver, ¿cómo se llama? ¿Qué hay por acá? Estos amigos son los siumais ¿Cómo? Siumais Siumais Y este se come con esa salfita Que se llama Hoy sin Hoy sin Mañana no Mañana no Échale Así, miren A ver, a ver Uy, miren, miren Y todo, un solo bocado Para adentro Agarrarlo de esta manera Y vamos a echar acá un poquito Isa, más o menos ¿A qué sabe? Ustedes han tomado la sopa guantán ¿No es cierto? La sopa guantán Viene su guantáncito Con un relleno Claro Que en realidad Por si no lo saben Son los sesos De cerro Primera vez que me entero Y amigos Eso es más o menos Lo que Tiene más o menos Este mismo sabor Es como Sabe como casi Al guantáncito Que viene dentro De la sopa guantán Exacto No a este que ya es Frito Sino al que es Este medio Sancochadito El de la sopa A ver Vamos a probar Para adentro Ay, por Dios Este tancito de acá Le da un toque especial Esto es dulce Y esto de acá Un poquito salado No sé si todos serán así Bueno, así son Casi todos Así son, salados La salsa también Es como que le da Un toque diferente Ah, mira Bueno, ya Siucao Come con esta salita Que está aquí Sí, es como que Un aliño ¿Un qué? Un aliño Que es limón Con pimientita Un poquito Para adentro Bueno Pero esto le da Un saborcito rico Un saborcito rico Ahí está, miren Y acá nos trajeron El plato de fondo Miren este chaufazo Que tenemos acá En este plato Miren la presentación En este platazo Y nos dieron Una cucharita Una cucharita Esto es para poder Servirnos Aquí en el plato Ya me separé El chaufa En este platito Tiene buena pinta El pizza también Se está separando Ahí su chaufita Ah, no Otra cosa Ahí sacó su cuchillito Ahí está Va adentro No, está bueno Tiene sabor Tiene saborcito No sé si a ustedes les pasa Pero a mí por ejemplo Me gusta que el chaufa Le sea tan salado Que está en su punto Porque después Cuando lo comidas Con las otras cosas Y así está muy salado Como que Vamos a probar el chaufita Isa dice que está en su punto Que no está tan salado Ahí vamos a La verdad que Tienes razón No está muy salado No tiene tanto sillao Miren Sí No tiene tanto sillao Este chaufa Tiene pollo Este sí tiene pollo Tiene huevito también Migo, ¿a dónde te has ido a comer chaufa? No, en otro lado Y en la cual solamente Están huevos Nada más Cinco hoyos No voy a decir dónde Pero sí he visto Algunos lugares Pero bien, ¿ah? Ahora yo creo que Debemos probarlo ya Con estas cosas Este de acá es Chihaukai O tipakai Chihaukai Que es el salado El tipakai es el dulce Este es el salado Vamos a probar Vamos a agarrar el de acá Miren, miren, miren Uff A ver Igual No está tan salado Yo he probado en otros lugares Que sí El chaufa es muy salado Y esto también Pero Acá está en su punto No está tan salado Miren Ahí está Cubito Marcosito Está en su punto Yo soy de las personas Que cuando yo voy al chihaukai Me gusta que esté así Como que ligerito Porque sí me permite comer más Cuando está muy salado Tiene mucho sillao Se siga muy rápido Se siga muy rápido Pero es sabor Me gusta A ver, para la gente Que reciente conecta No vayan a pensar Que tan poquitos sirves No Nos sirven acá Acá Y miren Nos hemos servido con esto Hemos separado en estos platos acá Para degustar un rato Yo me serví poquito Fue para ir probando todo Claro Porque no vamos a caer Sobatante los platos Miren Es un combo para dos Pero tranquilamente Pueden comer hasta tres Tres personas Miren Miren todo lo que tenemos por acá Para tres personas Y ahorita vamos a degustar también De tallarín saltado Miren Miren Sale el humito Sale el humito Sale el humito Ahí miren Miren Ahorita vamos a darle curso De una vez A ver Vamos a hacer una pregunta ¿A quién más le gusta comer El parro chaufa con tamarindo? Solamente a mí O también a usted Déjenme en los comentarios ¿Tin chaufa con tamarindo? ¿O tin chaufa solo? Sin tamarindo Isa ¿Te gusta con tamarindo O sin tamarindo? Con tamarindo es la bota Con tamarindo Échate esto Me encanta Y el último plato Que vamos a probar Es Tallarín saltado Vamos a hacer Las divisiones correspondientes Ahí está Isa No ha terminado su chaufa Ahí nomás le vas a echar ¿Verdad? Le vamos a hacer La división correspondiente Esto para ti Ahí está Y todo esto Por ahí Ya come Come de todo La verdad que Isa Gana Isa se va a devorar Todo este platazo Voy a hacer un Bruce 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 De Tallarín saltado Ahí está Isa Y yo me separé Un poquito Nada más Isa se va a devorar Todo Ahí la voy a dar Porque yo dirá Vamos a comer Un poquito Nada más Su verdura Y qué tal También está bueno También no tiene sabor Fuerte Está rico Creo que Los platos de acá Todos están hechos No muy salados Ajá Pero eso no quiere decir Que estén desabridos O sea Tiene sabor Pero no está salado Y los fideos Están suavecitos Gente Los fideos Están suavecitos Miren la verdura Grandazos ahí La carne de pollo También por ahí Unos trozazos Vamos a decirle a ustedes Todo este combo Cuál es el precio Y de qué día A qué día Ya amigos Hay una promoción Que es los lunes y martes Está 38.50 Y de miércoles a domingo Está 43.90 Así que vengan lunes y martes Para que aprovechen la promo Y dejan ustedes en los comentarios Está bien el precio O muy caro O muy barato Miren todo lo que ha sobrado Y la verdad Miren, miren Claro Nos hemos llenado Y vamos a pedir para llevar Ojo que las entradas No están incluidas Eso lo hemos pedido Aparte nosotros La entrada no está incluida Está incluida Solamente el combo Que hemos probado ahora Es el combo Y te viene El tallarín saltado El arroz chaupa Y el shihaukai Que ya nos llevaron Porque nos lo acabamos Todititos Bien, bien Barriga llena Corazón contento Muchachos No hemos terminado Miren Y hemos pedido para llevar Isa No solamente Hay un solo local Hay varios locales Creo, ¿no? Sí, hay varios locales Este ¿Ustedes quieren poder Darte mi video De locales a Miguel? También, también Ahí está Sí, es que en realidad Obviamente son diferentes cocineros Así que La sazón también varía un poco Me ha gustado el de acá Ahí está Así que nada muchachos Ya saben Si les gustó el video No olviden de dejar su like Suscríbanse al canal Isa Tus redes sociales Estoy en todos lados Ya como Isa Terrones Amigo ya Ex no me florees Ex no me florees Así que no las floreen Dices Y a mí me encuentran En todas las redes sociales Como ArrobaChuskisiento Así que Nos vemos Chao Cierra tú Porque Está ocupado la mano Con ¡Muy!